El melanoma es un tipo de cáncer que aparece a partir de los melanocitos, unas células que se encuentran principalmente en la piel, pero también se encuentran en las mucosas, en el ojo, en el tracto gastrointestinal, entre otros. Pero el lugar más frecuente es la piel. Entre los factores de riesgo se encuentra la radiación ultravioleta, entonces las posiciones en el sol es un factor de riesgo importante. Otros factores de riesgo también son las cámaras de bronceo, o tener familiares afectados por esta patología, un fenotipo donde se dan las piernas claras, ojos azules, pelo rojo, o a veces también personas que tienen múltiples enfermedades con algunas alteraciones de la forma, etc. El tratamiento es principalmente la cirugía, es el estándar de manejo. Tradicionalmente, recientemente se han desarrollado medicamentos, la inmunoterapia, lo cual ha mejorado bastante el pronóstico de los pacientes con melanoma, los que se encontraban localmente avanzados principalmente. Como dato curioso, Marley murió de melanoma, tenía un melanoma que estaba en etapas iniciales, sin embargo, no aceptó la amputación debido a su religión, donde eso puede profanar el cuerpo. Entonces falleció a los 36 años de edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!